ayudándonos. Juan, bueno, usted ha desarrollado toda su carrera en los últimos años en Estados Unidos, pero el interior de Honduras cree que han cambiado las condiciones para nuestros artistas nacionales, que hay más apoyo de nuestras autoridades, quienes tienen las políticas públicas y son los que toman las decisiones y además tienen los presupuestos para apoyar la producción nacional. ¿Cree que ha mejorado esto o realmente seguimos estancados? Bueno, sí, ha avanzado un poquito, un poquito, no mucho. La verdad que sí necesitamos más apoyo porque aquí se pierden grandes talentos, aquí se pierden bellezas, aquí se pierden un montón de cosas por falta de apoyo. La verdad que tengo que decirlo y es una cosa que no se puede ocultar porque todos lo sabemos, necesitamos un poquito más de apoyo. Aquí hay mucha niñez con talento, mucho joven con grandes proyecciones, con grandes sueños y no pueden realizarlo debido a que, comprendo que nuestro país es pobre, pero yo sé que un poquito, un poquito de ayuda necesitamos, yo sé que podemos lograr mejores cosas. Si usted escucha en este momento a un joven, una niña o un niño que quiere hacer una carrera artística, ¿usted se lo recomendaría realmente en esas condiciones? Como usted dice, no se puede ser profeta en la tierra, ¿verdad? Y por lo general el reconocimiento a la calidad artística se da en el extranjero. Cuando ustedes traspasan esas fronteras y se dan cuenta, ¿cómo se reconoce todo este talento que ustedes tienen? ¿Les recomendaría a esta juventud que quiere arriesgarse a probar con la música, con el canto? Mira, yo siempre he creído en la unión familiar. Primero, yo no le recomendaría a nadie que se vaya del país, la verdad, porque la situación ya no está como para decir, me voy al extranjero y voy a triunfar, no a todo el mundo le va igual. Yo lo que recomendaría a la juventud es que estudien, que se preparen primero, que logren una carrera, porque la música como te puede dar un éxito, toda la vida puedes vivir también igual, pueda que nunca te realices nada. Mientras que te preparas, yo creo que lo más importante para la juventud es una buena educación. Estudiemos primero y si nos gusta el arte, apoyémosle, porque todos los niños, algunos quieren ser jugadores de fútbol, algunos quieren jugar béisbol, otros quieren ser músicos. Yo creo que hay que apoyarlos, pero sin perder el hilo de la educación, hay que prepararse primero.